Si quiere pasar a la eliminatoria cuando vemos, vaya pase picado. Para Mar, pero esta vez muy activo, muy atento y permitiendo la recuperación de su equipo Musa Diagne. Ahí está la carga del equipo binegro de Kakuk en la continuación para Musa Diagne. ¡Animal! ¡Vaya, el palmeo acaba dentro! ¡Musa Diagne! ¡Rebote para Diagne! ¡Otra vez! ¡Acapó! ¡Musa Diagne! ¡Musa Diagne! ¡Musa Diagne! ¡Musa Diagne! ¡Musa Diagne! ¡Musa Diagne! ¡Musa medias distancias de 2 canasta de.. ¡Musa Diagne! Gracias por ver el video.